La Iglesia Tercer y última nota de la Iglesia Una Iglesia profundamente profética que la defino a través de tres palabras coherente, evangelizadora y servidora coherente, buscando la coherencia de Jesús Este Jesús que habla como quien tiene autoridad donde palabra y obra van de la mano que nosotros como Iglesia podamos llevar adelante aquello que predicamos y ratificarlo con nuestras obras Una Iglesia profundamente evangelizadora que realmente salga al encuentro del hermano como nos insiste el Papa Francisco en esta dinámica de Iglesia en salida en una misión que toque todas las realidades pastorales de la Iglesia y una Iglesia profundamente servidora que salga al encuentro del pobre, del necesitado, del enfermo para brindarle la vida que trae Jesucristo Iglesia profética Iglesia que sea auténticamente coherente evangelizadora y servidora Lee y profundizalo en la carta pastoral ¡Gracias! Toda la carta pastoral